¡No se va a caer! ¡Lo vamos a tirar! Lo que ven es lo que nos avienta la policía. Hoy me desperté y me metí a Twitter. Y vi muchas fake news, mucha gente con miedo, muchas personas queriéndonos asustar a las mujeres para no salir hoy a la marcha. Dije, güey, estoy harta de toda esta desinformación que nos quieren meter para que tengamos miedo y no luchemos por nuestros derechos. Y dije, ¿por qué no les enseño yo qué es una marcha en realidad y que este video se quede para quien lo necesite cuando lo necesite? Aparte de eso, les quiero enseñar como qué cosas llevo. Ok, Mary, ¿qué me pongo? ¿Qué ropa uso? Me han preguntado mucho. Realmente es libre, tú te puedes vestir como quieras, es un lugar seguro. Hay muchos contingentes, los contingentes son como grupos muy grandes con los que vas, que organiza una persona, en secciones. Entre más adelante está el contingente, por ejemplo, las del bloque negro, que son las que van todas de negro, que son las que nos protegen alrededor de todos los policías. Y también son las que van pintando, rompiendo, etc. Y entre más atrás vayas, pues es más pacífico. Hasta atrás están las familias de las víctimas. Entonces, ahí tú vas midiendo como por dónde quieres estar tú. Y eres completamente libre. Las del bloque negro sí deben ir todas tapadas por seguridad de ellas, para que no las identifiquen, etc. Pero fuera de eso, puedes ir tú, ya sea que tu contingente te dé un color, o hay muchos contingentes que dicen libre, ya sabes, o negro, o morado, verde, o solo pañuelo morado, ¿sabes? Ok, en el outfit lo único importante es que estés comodísima, porque vamos a caminar mucho. Es decir, tenis, por favor, lleven tenis, porque es en serio que te duelen los pies, y no, yo el año pasado llevé plataformas, y les juro que me arrepentí. Yo voy a llevar mi pañuelo morado, puedes llevar tu pañuelo verde. Realmente es expresarte, ¿sabes? O sea, si quieres irte desnuda, te vas desnuda, güey, o sea. Obvio, lo más importante, vayan acompañadas de mujeres. Me encanta. Está increíble, ¿no? Guau, qué fuerte, me fascina. Llevamos municiones, ahorita les hago más detalle de lo que me voy a llevar, pero, por ahora, galletas. Mira, aquí no podemos deshidratar, nos queremos gritando, ¿sí? Sí. Más, y chicles, porque los chicos no nos huelen. Estamos aquí haciendo nuestros carteles, realmente lo que tiene que decir tu cartel es lo que tú sientas, lo que tú quieras expresar, lo que tú quieras decir este día. No hay una regla, no hay nada, simplemente algo que tú quieras decir, ¿sabes? Aquí les dejo unos ejemplos de ideas, por si se quieren dar una, y ya. Ok, con esta parte no las queremos asustar, no hay nada de qué temer. O sea, bueno, sí hay, pero dentro del grupo de mujeres, entre nosotras nos cuidamos. Literalmente, hay mujeres alrededor de nosotras cuidándonos de la policía, pero entre nosotras no hacemos daño, ya sabes, nos cuidamos. Lo que sí es que el año pasado la policía le lanzó a las manifestantes gas pimienta o gas lacrimógeno, y pues este año esperemos que eso no pase, pero nos vamos a preparar con lo siguiente. Lo único que necesitan es agua, aquí yo metí agua. Bicarbonato, yo vi esto en YouTube, espero que funcione, la verdad. Y una playera. Y una playera. O sea, se cuenta que cuando te lo lanzan te empieza a arder la cara, entonces lo que hacen es que lo pones aquí, el agua con el bicarbonato, y ya nada más te lo vas cubriendo para que disminuya, pues, el dolor de peso. Entonces es llevarlo, y lo mejor que te puede pasar es que te sobre, pero ojalá no te falte, ¿sabes? Ok, en la mochilita que voy a llevar llevo agua, no nos queremos deshidratar, cubrebocas, bloqueador, esta marcha empieza a las 2 de la tarde, entonces el sol va a estar fuerte, una pila para que no se te acabe la batería, tienes que estar compartiendo tu ubicación en vivo, entonces, pues, es probable que se te acabe más rápido de lo normal, y mi pócima secreta. Efectivo, ¿y una identificación? Lentes de sol, y llevamos galletas y así para que si te da hambre, o si te sientes mareada o lo que sea, comas algo muy calórico con mucha azúcar. ¿Listas? ¡Vamos lindísimas! Un amigo que quiera ayudar este 8 de marzo, es importante que, obvio, no vaya a la marcha, pero sí puede hacer, de que llevarte, a mí me va a llevar Juan, y me va a recoger, ¿sabes? Compartir mi ubicación en tiempo real, y pues, él va a estar al pendiente también. Escribir con plumón, nuestro nombre, número de emergencia y tipo de sangre por cualquier cosa. Como les digo, no nos va a pasar nada, pero es por cualquier emergencia, hasta por si te desmayas, por si te deshidratas, lo que sea, es importante que lo tengamos. Como varios carritos así, vendiendo fruta, amarantos y así, entonces, no es tan necesario que traigan comida, yo sí la traería, pero también venden aquí. Llegando, cada contingente como que se queda de ver en un lugar diferente, nosotras en esta esquina. Aquí es como está la policía al lado. Nos vamos a la marcha, vas cantando, no sé cuál sea la forma correcta de decirlo, pero vas diciendo estas frases que aquí les voy a dejar, y algunos ejemplos. Somos malas, podemos ser peores. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Hay que abortar. Hay que abortar. Hay que abortar. Hay que abortar. Es lucha, esta es tu lucha. Aquí ya llegamos al Zócalo, a comer algo y seguimos. La policía se está poniendo súper densa con todas las mujeres, no solo con las del bloque negro, sino con todas, o sea, todas parejo. Que ven, es lo que nos avienta la policía, gas lacrimógeno. Vean. ¡Todas, fuimos todas! No sé si alcanzan a ver, pero hay mujeres deteniendo como carteles y cosas para tapar esos hoyos donde están lanzando el gas. Esas son las mujeres del bloque negro que literalmente están arriesgando su vida. Les echan manguerazos de aquí a aquí con todo este gas y lo hacen para proteger a las que estamos atrás. ¿Vieron cómo la policía está lanzando? ¡Es que es un cabrón, sí, güey! Todo eso que están lanzando son de adentro a afuera, gas lacrimógeno lo que nos están lanzando. Para que vean, vean todo eso. ¡Vean, llego, viejo! Vean cómo le están echando gas. ¡Vivas, se las llevaron! ¡Vivas, las queremos! ¡Viva, violadora! ¡A la licuadora! Ayer llegué de la marcha realmente destruida. Estaba muy triste, destrozada de todo lo que vi, todo lo que viví. Esa es otra cosa que les quería comunicar. Es un cóctel de emociones. Te sientes acompañada, pero a la vez dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy peleando por esto? Ves a todos atacándote. Luego las fake news, después de todo lo que estás viendo. Es demasiado. O sea, ves a las mujeres sufrir, te sientes unida, te sientes acompañada, pero a la vez son mil cosas. Es muy triste. La verdad, y muy fuerte. Les recomiendo que después de una marcha tengan un momento para ustedes para reflexionar. ¿Qué aprendí? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Porque si no, esto te va a llevar a mucha ansiedad. A mí me llevó mucha ansiedad hace uno y dos años que fui. Pues bueno, al final sí ocupamos el agua con bicarbonato que yo esperaba no ocupar. Sí es peligroso. No de nuestro lado. Es peligroso del lado de ellos. Ya hay muchos videos. Ya no pudieron hacer fake news porque ya todas los grabamos como nos tratan. O sea, esto ya no es que yo diga, yo cuente. No, esto ya son videos de cómo ellos nos están atacando a nosotros. Por otro lado, mucha gente diciendo, no son formas. Por qué rompen, por qué rayan, por qué se manifiestan así. Las mujeres nos hemos intentado manifestar de miles de maneras pacíficas. No solo se han burlado de nosotros haciendo memes, haciendo un remix. O sea, la gente no se entera. ¿Tú cuántas has escuchado que han habido? La gente no se entera. No nos sirven de nada. Ya estamos cansadas por pedir por las cosas básicas que necesitamos en nuestra vida, que es estar vivas, que no nos maten a nosotras y a nuestras hermanas, que no tener miedo, que no nos violen, que no nos secuestren. No, o sea, ¿por qué yo estoy pidiendo esto? ¿Por qué yo estoy pidiendo que no me hagan esto? ¿Y cómo la gente todavía llega y te juzga y te dice que no son formas? ¿Cuál es la forma de pedir esto? ¿Cuál es la forma de pedir algo que yo no debería de estar pidiendo? Porque son derechos humanos. O sea, no entiendo. En fin, ojalá esto les sirva para su próxima marcha. Espero no hayan muchas marchas en el futuro. Y para eso estamos marchando hoy, para que las del futuro no tengan que hacerlo. Que les sirva para ver cómo es una marcha, de quién hay que temer, que no los engañen, que nosotras solamente estamos ahí, no por gusto. Créeme que no es por gusto. O sea, no decimos, ah, huevo, hoy vamos a romper. No, decimos, verga, otro año más, teniendo que salir con miedo a luchar por mis derechos. No, entonces, las quiero, las adoro. Si eres vato y estás viendo esto, ojalá te haya abierto un poco la mente y te hayas sentido un poco más informado del asunto. Y ya.